Vamos a dar seguimiento, Carlos, a este tema que, bueno, tiene su origen en Ciudad del Este, en este correccional para menores, después de la quema, el motín, varios que llegaron hasta Asunción y lamentablemente uno que falleció. Mariano tiene todos los detalles. Mariano, adelante. Buen día, buen día. Hola Yolanda, buenos días señora, ¿cómo está usted? Te saluda Carlos a todos los televidentes. Estamos aquí en el Centro Nacional del Quemado y Cirqueas Reconstructivas, aquí en Asunción, lugar hasta donde fueron trasladados estos 11 internos del Centro Educativo de Ciudad del Este. Hay que mencionar que cuatro de estos jóvenes todavía permanecen en terapia intensiva, otros cinco están en sala común también y esta mañana, en el transcurso de la jornada, de hecho, podría darse el alta de estos pacientes. En cuanto a los que están en terapia intensiva, están muy graves, según lo decía el director médico, Luis Amarilla, ellos indefectiblemente quedarán con secuelas, hablamos de cicatrices serias y también otro tipo de complicaciones a nivel respiratorio. También nos decía el doctor que a estos pacientes que se encuentran en terapia se los estará evaluando. Ellos resultaron con quemaduras muy profundas y de tan profundas que son estas quemaduras, nos decía el doctor, ellos no sintieron o no sienten dolor, ya que la parte nerviosa también de la piel es como que estaba comprometida. Las quemaduras de primer grado y quemaduras superficiales de segundo grado son las que causan mucho dolor, nos decía el doctor Amarilla, pero estas quemaduras de segundo grado profundas y quemaduras de tercer grado ya no provocan dolor, al menos el paciente no siente dolor. Entre 20 y 30% del cuerpo es lo que tienen comprometido y también en torno a lo que sucedió en Ciudad del Este, hay que decir que se ha ordenado ya la intervención de este centro educativo provocado por internos en algunos pabellones. Este adolescente que falleció ya ayer en horas de la noche llegaba a su residencia, donde a estas horas suponemos todavía continúa siendo velado el cuerpo. En minutos más vamos a tener el reporte médico con el doctor Luis Amarilla, director médico. Ahora mismo él está haciendo un recorrido con estos pacientes y posteriormente ya vamos a tener datos más precisos sobre cómo se encuentran, qué pasará y si es que ya efectivamente se confirma o no el alta de alguno de ellos, Yolanda Carlos. Gracias Mariano, te esperamos, sí, te esperamos con esas informaciones a ver el proceso de recuperación también de los chicos, ¿verdad? Terrible, terrible, realmente. Que van a ser los que puedan contar, Carlos, qué pasó, que es la investigación de las autoridades. Tenemos ya no, si haya, tenemos mejor señal con Mariano desde el centro del quemado. Mariano, a ver, damos seguimiento al estado de los chicos que vinieron desde Ciudad del Este, adelante. Sí, Yolanda, estamos con el director médico Luis Amarilla para consultarle, doctor, en el transcurso de esta mañana podrían haber nuevas altas y cómo están nuestros pacientes. Sí, buenos días Yolanda, buenos días Carlos. Sí, nosotros esta mañana vamos a hacer las curaciones correspondientes, las evaluaciones correspondientes de cada uno de ellos, tanto los pacientes que están en terapia como los pacientes que están en sala. Principalmente si hablamos de alta vamos a hablar de los pacientes que están en sala, ¿verdad? Vamos a realizarles las curaciones y si están en condiciones para ser dado de alta, lo vamos a dar de alta hoy también. Los que están en sala son los que tienen el pronóstico más alentador, por así decirlo, en cuanto a eso. Sí, así mismo, los que están en sala están muy bien compensados, sin ningún problema, ¿verdad? Excepto dos pacientes que, como siempre digo, lo estamos controlando porque tienen tos, ¿verdad? Están, sí, a ver, si no tienen problema respiratorio como los otros, entonces, pero sin ningún problema, gracias a Dios. Los cinco que están en sala están muy bien. ¿Cuál es la parte del cuerpo que se comprometieron más en este percance? Sí, y principalmente rostro, por eso los que están en terapia tienen, todos tienen problemas respiratorios, tienen quemaduras por inhalación, y los que están en sala son dos los pacientes que tuvieron problemas en el rostro, y generalmente el resto tienen problemas en los miembros superiores y en los miembros inferiores. ¿Y las respiratorias comprometidas también, entonces? Sí, pero leve, los que están en sala, los que están en terapia intensiva, sí tienen problemas respiratorios, eso sí. En cuanto a los que están en terapia intensiva, doctor, ¿cuál es el porcentaje de quemaduras que presentan ellos? Y bueno, de los cuatro que están en terapia, ¿verdad? Tienen 25%, otro tienen 27%, otro tiene 30%, y otro tiene 35% de quemaduras. Usted no ha explicado, doctor, el tema este de la profundidad de las heridas a causa de la quemadura, y que también eso influye un poco en el dolor que siente el paciente. Claro, cuanto más profundo de las quemaduras, menos dolor ahí. Y justamente estos pacientes tienen segundo grado profundo y tercer grado. Los de tercer grado no tienen dolor, ¿verdad? Pero aunque, como son pacientes que están en terapia, están sedados, entonces no van a sentir luego dolor. Los que están en sala son los que pueden estar con más dolor, ¿verdad? ¿Los parientes de estos chicos estuvieron ya aquí ayer? ¿Se les permitió el ingreso? Sí, sí, los familiares están presentes y a medida que nosotros tengamos la posibilidad de que ellos entren, van a entrar. Me refiero a los que están en terapia intensiva. Los que están en sala no hay ningún problema, van a entrar cuando quieran sin ningún problema. Lo que sí pido comprensión, no más, porque muchas veces hacemos nuestro trabajo y entra uno y quiere entrar el otro, y no se puede muchas veces eso. Cuando se le da el alta médico, ¿qué pasa o qué recomienda el hospital? Porque estos son pacientes que son internos de un centro educativo. ¿Ellos van a volver a ese lugar o se recomienda que en el periodo de recuperación estén en su casa, una atención especial? No, no, nosotros nos abocamos lo que es específicamente lo que es la parte médica. Nuestro trabajo es eso. A partir de dar nosotros las indicaciones de alta, sí trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Trabajo, que ellos hacen su parte. Nos ponemos de acuerdo, le damos su alta y ellos se encargan de llevarle al lugar en donde correspondan. Muchas gracias. No, muchas gracias y buen día y siempre a la disposición de ustedes. Gracias, doctor Miramar. El director médico del Centro del Quemado y Clicias Reconstructivas aquí en Asunción, que se encuentra trabajando arduamente en lo que respecta a la recuperación de estos pacientes. En el transcurso de esta mañana podríamos hablar de nuevas altas, al menos hay más esperanzas para estos cinco pacientes que se encuentran en sala de internación, Yolanda Carlos. Bueno, dentro de todo es un dato muy esperanzador, Mariano, ¿verdad? Así que gracias por estos datos. Muchas gracias.